Bueno, bueno chicos, ¿cómo están? Entonces voy a sacar un nuevo video para el canal Porque si se acaba de abrir el evento de NASA Así es, no sé cuánto tiempo va a durar abierto No sé si ya va a estar abierto para siempre chicos Pero les voy a enseñar cómo conseguir El único premio creo que gratis que hay Si no me equivoco, igualmente si descubro otro Lo estaré subiendo al canal, así que dejen su pedazo de like Y activen la campanita para no perderse ningún video Bien, en este video les voy a enseñar cómo conseguir El pelo este de Pony, ok Digamos como la trenza de Pony, bueno no sé Como se llama en realidad, así que chicos lo que tenemos que hacer Primero que todo es entrar al juego que se los voy a dejar El link en la descripción, y ahora lo que tenemos que hacer es Completar este rompecabezas de por acá chicos Como pueden ver Y bueno, para completarlo lo que tenemos Que hacer es ir una y otra Vez acá, a este centro De por acá, que una, cuando O sea, cuando entremos, o sea, cuando hagamos así Nos va a dar una pieza del rompecabezas Chicos, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que simplemente podemos hacerlo Una vez por servidor, ¿qué significa eso? Que una vez que nos pongamos acá Ya está, nos da la pieza Que nos dé y nos tenemos que salir del servidor y volver A entrar a otro, así hasta Recolectar las ocho piezas que son chicos Entonces, tienen que entrar una y otra vez Al juego hasta que les toquen las ocho piezas O sea, entran al juego Vienen acá, reclaman la pieza, se salen Y vuelven a entrar y hacen lo mismo Hasta que les toquen todas las piezas Chicos, tengan en cuenta que no siempre Les van a tocar las piezas que les faltan Les pueden tocar piezas repetidas Chicos, así que pueden tardar Yo creo que tardé siete, ocho minutos En completarlo todo, así que no van a tardar una hora Es súper fácil, son ocho piezas Simplemente que van a tener que ser pacientes Simplemente entrar una y otra vez Por lo menos, por ahora Se puede conseguir así chicos Ya saben Igualmente en los comentarios Iré actualizando Por si, como se dice Por si se actualiza La manera de conseguirlo Pero por ahora se consigue así chicos Como pueden ver chicos En mi inventario Ya lo tengo El Black Ponytail Como pueden ver Lo venimos por acá Y chicos Como pueden ver Sale creo que 35 Robux Si no me equivoco Y es totalmente gratis chicos Así que vayan a conseguirlo Antes de que se cierre Bueno, espero que no se cierre Y espero que se quede así Hasta mucho tiempo Así que chicos Link de juego en la descripción Vayan a conseguirlo